Yo amo a mi planeta, yo amo a mi planeta, sus animales, bichos y plantas, ríos y mares... Francia hace sus primeros derechos del hombre, después de eso llegaron a América Latina, traducidos por el sabio Caldas. De ahí en adelante digamos comenzaría un proceso en el cual el hombre tuviera ciertos derechos y libertades. Entonces la red francesa, la independencia de Haití y nuestra independencia serían digamos la base de los derechos humanos. Pues si nos ponemos a hablar sobre los derechos humanos se podría decir que en algunos países no son bien administrados. El contexto de nuestro siglo ha hecho que en algunos países se respete, en algunos no. Y esto ha dejado que el mundo sea un mundo desigual en la declaración de los derechos humanos. Nosotros como historiadores básicamente nuestro papel consiste en rescatar esas memorias. Esas memorias que más adelante la nación va a ser al ser humano. ¿De dónde está nuestra libertad? ¿Qué es nuestra libertad? ¿Tendremos límites? ¿Acaso seremos todos libres filosóficamente y políticamente hablando? ¿Qué es libertad? En el mundo han pasado diferentes guerras. Primera guerra mundial, segunda guerra mundial. Y obviamente gran parte digamos de las guerras que hay en este mundo es todo por algo que se llama la libertad. A veces para tener la libertad que hace guerra. Lamentablemente es así y el contexto histórico. Un ejemplo fue la segunda guerra mundial. Pero a partir de 1940, después de la segunda guerra mundial, se crearía la ONU. Y después de esto obviamente se declararían los derechos universales. En Colombia, lamentablemente es un país donde los grupos al margen de la ley, como paramilitares, aguilas negras, quien sí digamos no respeta los derechos y libertades. Y sobre todo más de los niños. Niños que han sido reclutados. Niños que han sido digamos en vez de dar un juguete se les da un arma. También vemos el contexto histórico de los líderes sociales, como el de Francisco. Y no es el único caso, líderes sociales que les ha tocado irse del país amenazados por estos grupos. ¿Y dónde están nuestros derechos? ¿Dónde están? Para darle solución a esto, cada uno de ustedes y los docentes también, lo que debemos es aportar un granito de arena en la construcción del país. En la construcción social de cómo formar un buen ciudadano. El colegio, de la misión del colegio obviamente pretende que cada uno de ustedes sepa que ustedes tienen derechos, pero también como hay derechos, hay deberes. Recuerden que para todo derecho hay un deber y para un deber hay un derecho. La misión de cada uno de ustedes y de los niños básicamente es que sus derechos no sean violados, no sean vulnerados y sobre todo más en los niños. Y los jóvenes obviamente están por luchar en ciertas libertades. Para que Colombia crezca y sea un país en paz, hay que uno obviamente tener sus propios derechos, hacerse uno respetar y sobre todo si Colombia quiere salir de un conflicto armado, cada uno de ustedes se va a aportar un granito de arena en esta sociedad. Gracias. Declaración Universal de los Derechos Humanos Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos ha originado actos de barbarie. Considerando que los Estados se han comprometido a asegurar en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades fundamentales del hombre. Promueven mediante la enseñanza y la educación el respeto a estos derechos y libertades y aseguran por medios progresivos de carácter nacional e internacional su reconocimiento y ampliación universal y efectiva tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción. Artículo primero. Todos los seres humanos nos hacen libres iguales en dignidad y derecho. Artículo tercer. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo cinco. Nadie será sometido a torturas ni penas o tratos cueles, inhumanos o delgadones. Artículo siete. Todos son iguales ante la ley. Artículo trece. Toda persona tiene derecho a ser cura libremente. Artículo quince. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. Artículo dieciséis. Los hombres y las mujeres tienen derecho a fundar una familia. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Artículo diecisiete. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectiva. Artículo dieciocho. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de confidencia y religión. Artículo diecinueve. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Artículo veintiuno. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad. Artículo veintidós. Toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social. Artículo veintitrés. Toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho al trabajo y a un salario digno. Artículo veinticuatro. Toda persona tiene derecho al descanso. Artículo veinticinco. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado. Artículo veintiséis. Toda persona tiene derecho a la educación. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que hará de darse a sus hijos. Artículo veintisiete. Toda persona tiene derecho a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que le resulten. Artículo veintinueve. Toda persona tiene deberes respetar la comunidad. Artículo treinta. Toda persona tiene derecho a que se les respeten todos los derechos anteriormente mencionados. Los derechos humanos son inalienables. Bueno, y de esta manera entonces hemos terminado de leer la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Educación ambiental. Que nos permita reconocer la biodiversidad presente en nuestro planeta y amarla, respetarla, cuidarla y defenderla. Educación climática. Que nos permite entender qué es el cambio climático, cómo nos afecta y nos da herramientas para la mitigación y adaptación de este fenómeno que atraviesa nuestras vidas y nuestras infancias. Sin embargo, este es un llamado también a la sociedad civil, porque enseñar a amar la vida no es solamente obligación de los gobiernos, sino de las familias y las comunidades. Políticas reales para la adaptación al cambio climático en los territorios. Esto incluye adaptación de infraestructura como carreteras, la inclusión de elementos para que las ciudades sean sostenibles, respetuosas de todas las formas de vida. No queremos que los niños y las niñas del sur global tengan que poner en peligro su vida cada vez que van a utilizar por exponerse a condiciones indignas que afecten su calidad de vida y que se verán cada vez más acrecentadas por la crisis climática. Quienes habitamos el norte global, somos conscientes de las condiciones de injusticia que se han generado a partir de las desigualdades entre el norte y el sur globales. Y nos solidarizamos con los niños y niñas que no han tenido el mismo acceso a los derechos que nosotros hemos tenido. Mayores espacios de representación y participación en espacios de toma de decisiones reales. Celebramos que cada vez más haya mayores espacios de representación y participación en espacios de tomas de decisiones, como por ejemplo la apertura del pabellón para niños y niñas de la COP 27. Sin embargo, creemos firmemente que aún hace falta que estos espacios no solamente sean de representación, sino de participación. Queremos ser reconocidos como un grupo poblacional distinto al de los jóvenes y que tienen liderazgos que necesitan que se generen las condiciones para ser potenciados de manera real. Para garantizar los derechos básicos de las infancias necesitamos de políticas de mitigación y adaptación al cambio climático y la inclusión de quienes padecemos los efectos más dramáticos. Vemos comprometido nuestro presente y futuro. Guardiales por la Vida es un movimiento integrado por niños y niñas de Colombia e Hispanoamérica, que tiene como eje la idea de que somos sujetos políticos, con una voz potente y una ciudadanía que ponemos al servicio de la vida. Realizamos acciones que buscan incentivar la conciencia ambiental a los ciudadanos como ecoesperanza y exigir a los gobiernos que gobiernen para la vida y asuman con responsabilidad acción climática ya. Observamos con tristeza que seguimos siendo convidados de piedra de quienes no nos tienen en cuenta, no solo entidades gubernamentales, sino también entidades que trabajan por los niños y las infancias. Pareciera que el lema fuera por los niños, para los niños, pero sin los niños. Los espacios para la participación de ciudadanos menores de 14 años son inexistentes y nos condenan al silencio y en el mejor de los casos a las críticas por querer tener parte en las decisiones que nos implican. Por eso y porque creemos firmemente que somos los potentes ciudadanos de la hora, hemos firmado de manera masiva esta declaración. Vamos a hacer algo todos juntos como meta, a mostrar que a la naturaleza siempre se respeta. Reciclar es divertido, de plástico a carpetas, porque así ayudamos y salvamos al planeta. Hay que ahorrar el agua, todo lo que podamos, y cerrar la llave si es que no la utilizamos. Porque el agua es vida, que nos ayuda siempre a hidratarnos, a bañarnos y lavarnos los dientes. Los papeles y basura nunca van al suelo, pueden contaminar tierra, mar y cielo. Tenemos que ser limpios con el mundo entero, papel en papeleras y basura en basureros. Hay que apagar la luz, si veo y es de día, porque así ahorraremos un montón de la energía. Compartir los juguetes de manera inteligente, el egoísmo es de cobardes, compartir es de valientes. Los árboles y plantas son seres que están vivos, como los animales, como todos tus amigos. No se deben arrancar, ni pisar en su camino, hay que protegerlas y cuidarlas con cariño. Si es que vemos mascotas, hay que dar alegría, desde el gato minino hasta el perro policía. Porque todos son animales de compañía, que merecen ser cuidados y amados cada día. La naturaleza quiere amor y no la guerra, es por eso que decimos que se llama madre tierra. Hay que plantar un árbol, teniendo paciencia, porque así sembraremos también nuestra conciencia. Lo que estamos haciendo al bosque remoto, solamente es un reflejo que mostramos de nosotros. De cómo nos tratamos, en cada alboroto, y nuestros sentimientos, profundo de los otros. Somos afortunados del espacio si lo vemos, la tierra es el único hogar que conocemos, donde puedes respirar, jugar y divertir. Tú cuida la tierra que ella cuidará de ti. Nuestra madre tierra se encuentra bien herida, debemos trabajar para salvarle la vida. Con niños reflexivos, cuidadosos y seguros para que la protejamos para siempre. ¡Gracias!